¡HORROOOOO! ¡Palo, todo por tiras! ¡Aaah! ¡Otra chaval! ¡Otra chaval! ¡Otra chaval en la buzón que viene a volviendo a mi! ¡Me está pareando! ¡Me está pareando la buzón! ¡Aaah, no! ¡No, no, no! ¡Que nos revienta! ¡Que nos revienta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Que tiene que salir la puerta! ¡Aaah! ¡Ah! Por aquí no puedo, por aquí, por aquí, no puedo, por aquí, por aquí, no puedo! Vale... ¡Oh, nos estoy cuchando! No sé, estoy cuidado, no estoy cuidado, tenemos que escapar, tienes que escapar ¡Tenemos que escapar! Vale, tenemos que ir a la salida ¡Oh, que bien! Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Hoy vamos con Tireka que está por aquí A visitar la escuela de Baldi Donde nos espera Baldi y sus dos hermanos gemelos A ver Le hemos metido más dificultad, ¿vale? En este caso es un miniscope que he hecho yo Que todavía le faltan algunas cositas Como por ejemplo la niña, porque no sé cómo hacer Para que te obliga a saltar la comba O algo similar que te calentice Después, el abusón sí que está Y nos ataca, así que cuidado con él Y aparte, Baldi, Caldi Y Maldi, que son los tres hermanos Me lo acabo de inventar, ¿vale? Baldi, Caldi y Mambi Baldi, Caldi y Maldi A ver, a ver Quedaos con eso, ¿vale? Quedaos con eso En fin Baldi, ¿vale? Digamos que se ha multiplicado por tres Está en tres zonas distintas de la escuela Nos va a perseguir al principio muy, muy lentamente Pero después va a ser muy, muy rápido Incluso más que nosotros Así que tenemos que tener mucho cuidado No tenemos objetos para defendernos como en el juego original O sea que solo dependemos de nuestra rapidez Y esta inteligencia Y esta inteligencia Y aquí tenemos a Baldi antes de que se cabree Hola, Baldi Me vas a presentar a tus dos hermanos de Melo hoy Y dice Hola, niños Soy el profesor Baldi Bienvenidos a la escuela de Baldi Para niños que no saben sumar Pero me quieren hacer otras cosas buenas Yo os enseñaré de la mejor manera Vamos Entrar en la escuela No me fío mucho Pero claro Estamos en un vídeo No me das confianza Estamos en un vídeo En el que tenemos que entrar a la escuela Pues tenemos que hacerlo, ¿no? Pero si no me da confianza ¿Qué pasa? Si no, yo no lo haría Yo no lo haría, la verdad Pero hay que hacerlo Aquí tiene la regla del Baldi Que es un palo en verdad Pero claro Como no hay reglas en Minecraft Pues esto Y bueno, Tina Pues vamos a darle, ¿no? Vale, venga, va Vamos a darle callita Vamos a la escuela de Baldi Vale, estamos en la escuela de Baldi, gente A partir de ahora Podemos encontrar a Baldi En cualquier momento Y desde ya ataca, ¿vale? O sea que Vamos a empezar con la clase número uno Los libros los he cambiado por carteles Porque es más cómodo, ¿vale? Pillamos tres carteles Ahora venimos aquí Y uno menos cinco Son menos cuatro Fácil Hay poca iluminación Me voy a dar aquí a la lámpara A ver Ahí está Ahora se ve un poquito mejor Ocho más trece Son veintiuno Uno, ¿verdad? Sí Sí Y después Sí, sí, sí Son veintiuno No me líen No me líen Y nueve menos catorce Son menos cinco El primer libro Que es esto Justamente lo hemos completado Así que No tenemos que pulsar la palanca Porque no nos hemos equivocado ¿Vale? Vale Ok, venimos para acá Ya hay un Baldi Está Baldi ahí Está Baldi ahí Ya nos persigue Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Ok, pillo otros tres carteles Y voy a ir respondiendo No me mire, Baldi No me mire Cuatro más siete Son Cuando te desprisa Once Vale Más no desprisa Vení con la prisa que puedo Menos cinco más ocho Son tres Y después de esto Vale Esta es la típica Que no se puede responder Así que pongo lo que me da la gana Le damos a la palanca Porque me he equivocado Y pone Baldi se está enfadando Y ya está por aquí Viene, que viene, que viene Y ya está por aquí Y ya como se escucha Y ya como se escucha Que si nos revienta Vamos a la sala de detención ¿Vale? Que de momento no acaba el juego Solamente vamos a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tal otro aquí! ¡Qué tal otro aquí! ¡Esta Baldi aquí! ¡Corre, corre, corre! Me ha pegado una buena, eh Me ha pegado una buena Chaval Me ha reventado con esto Niño, no te corren por los pasillos Plácata Voy a clase número 3 Ok 4 menos 7 son menos 3 Manu, deprisa Después 17 menos 24 Manu, que viene Viene lentito, pero viene Y la busota También lo estoy escuchando Estoy escuchando a la busota También Ok Tiene la palanca Baldi se está más enfadado Ahora corre más, eh Ahora corre más que antes Ok Vamos Uy Me voy a poner en pacífico Para poder recuperar un poco Porque si no Me quedo con la vida Al mínimo saber Eh Tengo por aquí Pulsa la palanca No, aún no Aún no me he equivocado Vamos a ver 1 menos 15 Igual A A ¿A cuánto? 1 menos 15 A Menos 14 Menos 14 Eso Eh, después 8 más 11 son 19 Escucho la busota Que está diciendo, eh Y Pongo Esto por aquí Y me he equivocado Así que Le damos a la palanca Baldi está curioso Está curioso Baldi está curioso No, 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 no No te caes No te caes Que lo va a perseguir También desde allí A ver Vamos para acá Vamos para acá Que, que, que Oh, no, tenemos otro balde aquí Tenemos otro balde aquí Este corre más, eh Este corre más Tira que viene por mí Tira Yo lo esquivo Pero sigue viniendo detrás de mía Tira, sigue viniendo detrás de mía Vale, me meto en la clase Me meto en la clase A ver, vamos a responder 4 más 2 son 6 Vale 13 menos 5 son 10 y... Deja de prisa 8 8 Y después de esto, me lo invento Ahora va a ir más rápido todavía Valde está colérico ¡Ah! 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 ¡Ostras! No, el abusón, chaval Que van los dos a por ella Van los dos a por tira ¡Ah! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡El abusón que viene por mí también! ¡Me está pareando! ¡Me está pareando el abusón! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que la revienta! ¡Que la revienta! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Pero, no! ¡Jo-Jo-Jo! A ver, esta es la sala número 6 Pero la que acabamos de hacer, la número 4, la número 5 Que no lo sé Vale, era la número 5, vamos a la número 6 ¡Ah! 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 Vale, vale, vale No puedo meterme, no puedo meterme, no puedo meterme ¡Corre, corre, corre! ¡No, corre! ¡No, corre! Me voy, me voy, me voy, me voy Ok, voy a responder, ¿vale? Menos 4 más 9 son 5 13 menos 15 son Menos 12 Y después tenemos por aquí Vas a fallar igual, más 8 ¡Corre, Manu! Y le doy, ok, ok Valdi quiere mataros ¡Tiraos de acá! ¡No, Manu, que está en mi lado! ¡Corre! Voy contigo, voy contigo, voy contigo ¡Oh, oh, oh! ¡Chaval, oh! ¡Chaval, cómo corre! ¡Oh, chaval, cómo corre! ¡Oh, chaval, cómo corre ahora! Vale, eh Mientras que no nos encontramos con el abusón, con otro Valdi De momento, va todo bien, ¿eh? Clase número 7, por aquí, corre, corre, entra ¡Ah! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! Entra, ok Hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos de ahí Vale, vamos a pillar A ver, 7 menos 15 son Menos 8 Eh... 9 más 17 son 26 ¡Corre, Manu! ¡Qué viene! Y por último Esto me lo invento Y le damos de aquí Y... no escaparéis de aquí Vais a morir ¡Ah! ¡Que tiene que salir la puerta! ¡Ah! 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 ¡Oh, chaval, estoy medio muerto! ¡No puedo escapar! ¡Pero me sal... ¡Eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Si nos matan no pasa nada! ¡Aparecemos en la sala de detención! Tengo que darle aquí para abrir Espera 15 segundos para salir de la sala de detención ¡Llévatelos! ¡Tiraos! ¡Llévatelos! ¡Llévatelos! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Pico segundos! 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 Oh, Dios mío, tira Madre mía Madre mía, de verdad No me lo esperaba esto, eh Dios, como han venido a tope A por nosotros Como han venido a todos por nosotros Vamos a meternos otra vez, a ver si podemos A ver, ah No me deja, no me deja Cuando venimos aquí, nos saca de nuevo, eh Porque ya estamos tan listos, tan listos Que no nos hace falta ir a la escuela Vale, ya Este también tiene la poción de velocidad De este de aquí Vale, pero ya no nos ataca Ya está contento porque ya no estamos en la escuela Y si no estamos en la escuela no nos puede hacer nada En fin, chicos, espero que os haya apagado un montón Ya veis el videojuego, vale Si queréis que hagamos un nuevo reto Metiendo más personajes O que Baldi sea aún más rápido O que haga más daño, incluso que nos mate de un solo toque Solo tenéis que decirlo, vale Y hacemos de nuevo una segunda parte O incluso Si llegamos a la meta De 20.000 likes Lo hacemos en el canal de Tira El reto que pongáis en los comentarios, vale Así que 20.000 likes Escribid un reto en los comentarios Y el que El reto que más like tenga Lo hacemos en el canal de Tira En cuanto lleguemos a esos 20.000 likes, ok De acuerdo Espero que os haya molado un montón Este video Si os podéis ponerle un like Y favoritos Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta luego Mua Mua